no no, no engañas cuando tu haces ahí hace este movimiento de descanso pero sin sacar la mano porque si no, hacen un hueco y tienen que utilizar pedales hay vamos con liga no 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 exageralo por lo menos ahora tira no el un es antes de salir de la nota tiene un 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 y así de paso libera y así de paso libera energía para que no se para que no se contraiga la mano porque si no va a tener un problema e e este para las octavas la mano tiene que estar quieta y muy cerca y el posicionamiento es un 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 si además vamos a ver la y para también y Y finalmente acá Voy a bajar Yo digitalizo Porque el principio mío es Poder hacer Por ejemplo, la octava de los funerales Yo siempre hago Bueno, voy a tocar acá para que se cuente De cero De cero De cero, de segundo, perdón De cero, cuarto y quinto Porque así me sale y me fluye Y a medida que se agarran velocidades Se tienen que intentar tocar Hasta un tercio o la mitad De la nota No dejar hasta abajo Salvo que sea un octava O mucha fuerza Pero si no es con mucha fuerza Donde espera la velocidad Hay que bajar entonces Tratar de no tocarla hasta abajo Porque ahí pierde mucha energía Como tal Solamente Tratando que solamente llegue Como que fuera La mitad O lo que se pueda Por lo que se pueda Por lo que está abajo ¿Por qué esto? Si no Y por supuesto Se puede estudiar de diferentes maneras Cuando se va a estudiar De esa manera Si recomiendo Te llega hasta abajo Y después Jugar O el quinto O el cuarto O el dedo Que ustedes van a ir Y ahí ya Con eso Con bastante tiempo Y por supuesto Tratando que sea piano No se puede tocar Las costadas tan fuerte Pero por lo menos Ya lo que esté En el medio del concierto Y principalmente Cuando está tocando Tantas notas Es un momento Que se tiene que Tomar un descanso Que puede ser nuevo Ahí descansa Para poder Vamos Ejecuta Tantas notas 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 Gracias.